Amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal de Yeko Parduchis y te traigo un nuevo video para el canal y esperando que les guste, esperando que les agrade pues bien amigos es un juego de Pokémon Let's Go Pikachu y ya había sacado una serie de videos sobre la pulsera, el tutorial, algunas batallas de gimnasio y en este video te traigo el progreso que yo ya llevo estoy en las islas, que son 7 islas donde he estado sacando los Pokémon legendarios como ustedes lo pueden observar en su pantalla, esa es la colección que hasta ahorita he tenido dos de ellos se me han escapado, pero la mayoría pues aquí los tengo pues bien amigos espero que les haya gustado este corto video no olvides suscribirse al canal, por favor si tienes alguna duda sobre el juego en algo que te pueda ayudar, déjalo en los comentarios, yo con mucho gusto te voy a ayudar por mi parte es todo, me despido, nos vemos hasta el próximo video